A hablarnos de diferentes temas de inmigración y hay un tema hoy bien interesante, Sheila, que te quiero preguntar porque desconozco de él. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Martínez. Buenos días, Isol. Buenos días. Quiero preguntarte lo que es la ley de 10 años, como todavía se le conoce como cancelación o remoción. ¿Qué es eso? Buenos días, como bien dices, hoy vamos a estar hablando de la ley de los 10 años, es la cancelación de remoción 42B. ¿Qué precisamente es esto? Es un remedio contra la deportación que se usa particularmente cuando un inmigrante está experimentando un proceso de remoción frente a la corte de inmigración. Así que esto es un remedio que se le concede para eso mismo, para cancelar la remoción y dependiendo de si la persona cumple con los requisitos que voy a enumerar en un ratito, pues se le permite cancelar su remoción y ajustar su estatus a uno de residente permanente. Es decir, si gana el caso, al final va a poder obtener su tan ansiada green card en los Estados Unidos. Pues entonces, abogada, cuéntenos, ¿cuáles son los requisitos y qué personas, en verdad, cualifican para esto? ¿Cuáles son los requisitos? La persona tiene que estar frente a un juez de inmigración haciendo su proceso de deportación. Esta persona, como bien dice la ley de los años, debe demostrar que lleva 10 años viviendo en los Estados Unidos de forma continua. También tiene que demostrar que tiene buen carácter moral y que tiene un familiar inmediato, ya sea un residente permanente o una persona que sea ciudadano en las siguientes categorías. Tiene que ser padre, esposo o hijo y que esta persona, su remoción le cause unas dificultades extremas y extremadamente inusuales. ¿Cuáles son estas circunstancias o estas dificultades extremas o extremadamente inusuales? Estamos hablando de que esta persona debe estar padeciendo una condición crítica de salud, ya sea un cáncer, un remedio terminal, ya sea un déficit de atención, asma, que necesite tener una cirugía que solamente en los Estados Unidos se pueda dar. En los niños tienen un problema de aprendizaje, están recibiendo unas clases en particular porque la persona no puede estar al tanto o no puede estar con los demás niños, ya esté recibiendo terapia para poder caminar. Estos tipos de situaciones lo hacen y lo cualifican como situaciones extremadamente dificultades o excepcionales. Así que estos son los requisitos que esta persona debe demostrar. Bien importante que no puede haber sido convicta la persona de ciertos crímenes violentos, de ciertas condiciones o crímenes que tengan que ver con el trasiego de drogas, ya sea tráfico con cierta, con cocaína, con crack. Ese tipo de situaciones lo van a ser inelegibles para esta ley de los 10 años. En este caso, abogada, ¿el beneficio es evitar la deportación o tiene otros beneficios esta ley? El beneficio principal es evitar la deportación y a su vez, cuando gana el caso, es elegible para el green card. Pero, ¿qué pasa con esta ley de los 10 años? Tiene un límite bien importante de que al año se otorgan solamente 10 mil visas. ¿Qué pasa si una persona gana el caso y no hay una visa disponible? Pues, realmente se pone en una lista de espera. Y una vez llegue su turno, se le va a poder dar la green card. ¿Qué pasa mientras esta persona espera su turno? Ellos tienen que ir a la oficina más cercana de inmigración para que entonces le pueda dar la orden del juez que le dio su caso, le dan su permiso de trabajo, lo puede seguir renovando hasta tanto llegue su visa. Si la visa está cercana, también esta persona puede ser beneficiaria de un sello en el pasaporte, la forma I-551, que esa forma, pues, le sellan su pasaporte, le da evidencia de su estatus legal en el país y si tienen que salir de emergencia fuera de los Estados Unidos, con ese sello en el pasaporte lo puede hacer de igual forma. O sea, que estos son algunos de los beneficios que ofrece esta cancelación de remoción. Correcto. Es bien importante que una persona que esté frente a un juez de inmigración llame inmediatamente a un abogado de inmigración para que se siente y analice si esta persona cumple con todos los requisitos para la ley de los 10 años. Hemos visto en los últimos años que esta administración se ha puesto un poco más exigente con este tipo de beneficio contra la remoción. Así que es bien importante que nos llame, porque si no tiene uno solo de los requisitos, le van a negar al caso. Así que es bien importante estar debidamente preparado, organizar toda su información, porque esto es un caso que lleva mucha evidencia física para poder probar y que se lo puedan dar de forma positiva. Gracias, abogada, por toda esa información. Regresamos con usted el próximo lunes. Así que es hora de hacer una pausa, pero al regreso vamos a hablar, mire, de lo que tiene que ver el maltrato de la mujer. Esto y más en Despierta Hablando. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. Lindo día. ¡Gracias!